Amigos, les habla Héctor Edgardo Moreira. Vemos el cartel indicador de Paso de la Arena, y ahora Parque Paso de la Arena, en el río Santa Lucía Chico, departamento de Florida, en el paraje conocido como La Macana. Ahora, este es el campamento Artigas de 1813, un lugar lleno de historia, pero también un lugar pleno de naturaleza. Estamos ubicados estratégicamente a tan solo 9 kilómetros de la capital departamental de Florida. Si venimos por Ruta 5, sea del norte o del sur, se ingresa en la rotonda y se toma por continuación José Pedro Varela, luego Camino La Macana o Camino a San Jerónimo, que es el mismo. Al llegar al puente sobre el arroyo de La Macana, donde está el monumento al ladrillero, se debe continuar por mil metros más, y ahí se encuentran los carteres que yo muestro al comienzo del video. Ahí se toma a la derecha dos kilómetros y ya llegamos a este lugar que vemos. Aquí, los fines de semana y durante la época de turismo, son cientos los campamentistas que llegan, no solo de la ciudad de Florida, sino de distintos lugares de la República, a disfrutar de las bondades de la naturaleza. La paz, la tranquilidad, también es una de las características de este lugar. Apenas a pocos metros se encuentra el río Santa Lucia Chico, con sus grandes bancos de arena, sus lagunas y sus paisajes realmente maravillosos. Se preguntarán ustedes por qué se encuentra en este lugar esta estela de granito, granito rosado, y por qué este lugar se conoce como Campamento Artigas de 1813. El mismo está directamente relacionado a José Artigas, el padre de la patria. En 1813, Artigas era un hombre de 49 años y que hacía dos años había asumido la gran tarea de traer libertad a los orientales y se puso, con 47 años de edad, al frente de la Revolución Oriental. Recordemos que, luego del triunfo de las piedras, las cosas se habían complicado bastante y Artigas habían prendido la marcha conocida como la Redota, donde todo el pueblo siguió al héroe en esa marcha, bueno, hacia el exilio, que luego se conoce como el exodo del pueblo oriental, y en su regreso, en 1813, el 20 de enero, llegó Artigas con todo el ejército que lo acompañaba y las familias, el número que alcanzó a más de 5.000 personas reunidas aquí, y el 20 de enero, buscando establecer acuerdos con Rondó para expulsar a Zarratea, ya que habían sido grandes las desavenencias entre José Artigas y Zarratea, el que, desconociendo la autoridad del jefe de los orientales, bueno, había marchado para tratar de establecer el sitio de Montevideo, pero sin la presencia de los orientales, solo aquello que se habían incorporado como traicionando, diciéndolo de esa manera, a propio Artigas, al pasarse a las fuerzas, bueno, de Zarratea. En 1813, entonces, fue que Artigas estuvo durante un mes en la Macana, y fue un lugar de mucho movimiento y de mucho vínculo con la Villa de San Fernando de la Florida, que, recordemos, tenía apenas cuatro años de fundada, y donde en la iglesia de la Florida, de la Villa, fueron bautizados muchos niños nacidos en el campamento y durante la marcha, con el nombre de hijos de la patria, y muchos otros con alusiones al santo oral. En 1964, al cumplirse el bicentenario del natalicio de Artigas, fue que se, bueno, erigió esta estela de granito con la leyenda siguiente. En 1813, aquí en el Paso de la Arena, acampó el pueblo y el ejército oriental, Florida, en el bicentenario de Artigas. La iniciativa correspondió al profesor Ariosto Fernández, un floridense genial, dedicado al estudio del proceso artiguista, quien propuso al Consejo Departamental de aquel entonces, levantar aquí, como vemos, esta estela recordatoria, para conservar vivo el recuerdo de la presencia de Artiguistas en este sitio, que para mí tiene una connotación muy especial, ya que se encuentra a tan solo tres kilómetros del lugar donde resido en forma permanente. El bicentenario entonces del nacimiento de Jaus y Artigas motivó la colocación de la estela de granito que estamos viendo y que, indudablemente, es un sitio que en algún momento ha sido vandalizado, ya que no se encuentra ninguna de las placas de bronce que había en este, bueno, en la roca donde se apoya la estela. Como vemos también, es el momento de disfrute de mucha gente de campamentistas que se encuentran al otro lado de los pinos que también fueron plantados en la época en que se erigió la estela de granito. La macana, el paso de la arena, el campamento artiguista, un lugar histórico y pleno de naturaleza.